Bueno, hoy viene la área de Sarastro y voy a leer primero todo el texto lento para que podáis escuchar. Y después voy a leer como las frases y hablar más de los detalles. O Isis und Osiris schenket der Weisheit Geist dem neuen Paar, die ihr, der Wanderer, Schritte lenket, stärkt mit Geduld sie in Gefahr. Stärkt mit Geduld sie in Gefahr. Lasst sie der Prüfung Früchte säen, doch sollen sie zu Grabe gehen. So lohnt der Tugend kühnen Lauf. Nehmt sie in euren Wohnsitz auf. Nehmt sie in euren Wohnsitz auf. Bueno, eso es el texto entero. Ahora voy a hablar un poquito más de las cosas de la pronunciación. Primera cosa que yo siempre, siempre descubro en mis clases con latinoamericanos, que una dificultad del alemán es que tenemos dos diferentes S's y casi todos los vocales también tenemos dos sonidos diferentes. Y estos ahora voy a decirlos. Las primeras palabras de esta área son perfectas para hacer errores con los S's. Y después de este vídeo no lo haréis más, por favor. O-I-Z-E-S. Primero S, suave. El S con la voz. Z-Z-Z. No S's como en español. No. Z-Z-Z. Como el suave es alemán. Tenemos los dos. El fuerte S y el suave S. Y si hacéis el fuerte S, el S normal en el español. En una palabra donde necesitamos el suave S, se suena muy, muy como acento. Entonces, O-I-Z-E-S. Primero es suave. Segundo es fuerte. Und. Siempre las D con el sonido de T y aspirado con muchísimo aire. Und. O-Z-I-R-I-S. Primero es suave. Segundo es fuerte. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. T también aspirado. También es un problema porque el español es un idioma más suave y el alemán es muy... Es más duro de una manera. Y plano, más plano. Siempre finalizar con un T fuerte, con mucho aire fuera. Aquí no pronuncias el R. No, der. El R se transforma en un A si es una sílaba corta de E y R. Por supuesto, puedes hacer un pequeño R. R de la lengua R español en el artículo. Es que un señor me pregunté por qué Diana D'Ambrou canta un A como E-A, D-A. ¿Sí? Esto es normal en alemán. Que las palabras que terminan en E, R, empezamos a pronunciar con el E cerrado. Y, ¿no? El E de España. El I que existe en alemán y en español no. Entonces, empieza con esto, se transforma, es como I, se transforma al E y después al A. Y ahí viene el R, en el canto lírico. Hablando, no lo digamos. En el canto lírico, alguna gente lo hace. Y está bien. Algunos alemanes nativos, como yo, muchas veces no pronuncio este R en los artículos. Pero, está bien cantar DER con un E. ¿Un toque de la lengua? Un R. No, un DER, por favor. DER es falso. Habla, DER es posible. ¿Sí? Esto es un poco del gusto. Y también tiene que ver con en qué parte de Alemania estás. Esto también es una cosa. DER, Weisheit, otra vez, el T muy fuerte y este S es fuerte. Weisheit, el H es aspirado, por favor. Geist, fuerte T. Diem, noien, par. Diem, es el E cerrado. E, diem, noien, es E, como España. Tenemos dos E's diferentes. Voy a hacer un video solamente por los E's en alemán. Puedo hablar horas de esto. Diem, no el E español, no dem. Diem. Der Weisheit, guys, diem, noien, par. ¿Sí? Noien, diem. Diferente. Die, ihr, der, wandrer, schritte, doble T muy fuerte, lenket. Último T muy fuerte. Sterkt, mit geduld, los D como al final, si el D es el final de una palabra, pronuncialo fuerte como un T. Sie, es suave, si, el S de, este es. Sie, in gefahr. Sterkt, mit geduld, sie, in gefahr. Last, es fuerte y T fuerte, si, es suave, dea, no pronunciar la R. Prüfung, ü, es de un, como un U, pero la lengua arriba. U, ü, u, 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 u. Solamente es que mi lengua por el U se baja y por el U se sube arriba. Last, si, der, prüfung. Ü, u, 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 prüfung. Früchte sehen Doch, como en Jorge Doch, sollen Doble L Si es suave Zu, zu, no su Su, es como T-S Zu, grabe Gehen Primero E, cerrado E, E, E Gehen, gehen So es suave Lohnt, der Tugend Los dos T's fuerte Por favor, no digas Tugend Si, con un español Accento precioso Muy simpático Para hablar con amigos, pero no para cantar Tugend Kühnenlauf Y también Con el K, aire en el K Kühnen, no? Kühnen Kühnen Lauf Nehmt Si es suave Und nehmt El E cerrado No, nehmt No cantas nehmt Haz lo que quieras, pero no cantas M Nehmt Si hay un K, después de un E Si hay un K, después de un E Nehmt Si, in No cantas, no cantas vonzitz 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 No Este se suena al acento español o en el acento ruso Vonzitz No Vonzitz Sitz Es muy mal porque es TZ Es un sonido un poco difícil, pero bueno Nehmt Si, in Halt, geduld No hacemos esto Si, in Gefahr Si, in Euren Wohnzitz In Euren Eso es muy importante Esto es la pronunciación, espero que tú puedes trabajar con esto Escribe, escríbeme un comentario y también siempre me encanta si alguien pone sus videos de repertorio alemán en mis comentarios para que yo pueda ver cómo cantéis vosotros Bueno, yo soy Aileen de Alemania Y quiero ayudarles con la pronunciación del alemán en la ópera Muchas gracias Un saludo Y suscríbete por mi canal, por favor Adiós